Y lo que viene ahora para mí son esos lujos que uno se puede dar de vez en cuando. Este es uno. Ella tiene 10 años, ganó el Holland God Talent, que es el talento holandés. Nació con un don único, es una cantante excepcional. No solamente ganó eso, sino conquistó al mundo, grabó un disco. Va a estar acompañada por su hermano Vincent y los músicos del Teatro Colón. Nos va a cantar Nesum Dorma. Amira Willingen, viene de Holanda. Amira, vamos Amira. Bravo. Amira Willingen, viene de Holanda. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!